En este momento a nuestra querida amiga, la doctora Andrea Manjarrés. Vamos a conversar con Andrea en este momento. Buenos días, Andrea. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien. Contenta de estar de nuevo con ustedes. Bueno, placer de saludarte. Buenos días, doctora. Me encanta. Buen día. ¿Cómo no? El cerco, la decoración navideña. Sí, qué bueno. Así es. Aquí estamos detrás de las luces parpadeantes de la Navidad. Bueno, vamos a hablar hoy de un tema que veo aquí que nos pusieron producción. Ciberacoso en niños y jóvenes. ¿Qué es el ciberacoso? ¿Cómo tú puedes contextualizarlo para la gente? Ok. El ciberacoso o ciberbullying es el hecho de utilizar el internet y muy especialmente lo que son las redes sociales para generar situaciones de burla, situaciones en las cuales hagamos daño a otra persona. La situación del acoso, de la burla, es algo que siempre se ha hecho. O sea, si nos ponemos a pensar, pues nosotros éramos niños, nuestros padres, nuestros abuelos, pero se hacía, ¿cierto? En el salón de clase, el niño que era porque era gordo, el flaco y que tenía las orejas grandes, el que tenía los dientes de tal manera, o porque tenía equis condición económica. O sea, bueno, se presentaban situaciones que otros aprovechaban para, lamentablemente, hacerles sentir mal. Lo mismo, entonces decíamos, bueno, vamos a ver, se juntaban en el parque, en el play, y allí empezaban a ejercer ese acto de hacer sentir mal al otro. Por alguna característica real o a veces inventaban, o sea, a veces tenían una diferencia con otra persona, y para poderse vengar de esa situación que ocurrió, se inventaban cualquier cosa. Se inventaban un chisme para generar un conflicto con otro amigo, con otro compañero, con maestros. Entonces, esta misma práctica que era común, ahora la estamos llevando a redes sociales, al internet, a los blogs, a los juegos en línea, lo cual es bastante preocupante. ¿Por qué? Porque, ¿qué ha hecho esto? Aumentar la escala del daño que sufren estos niños y estos jóvenes. Ahora, es importante destacar que el ciberacoso y el ciberbullying se puede, o sea, puede ser víctima en cualquier edad. Pero, ¿por qué hablamos de ciberacoso y ciberbullying en niños? Porque es más frecuente y en jóvenes. Y en este momento que estamos, con la pandemia, donde la vida de nosotros, hay más vida online que offline, ¿cierto? Se han aumentado los casos. Entonces, hay un riesgo muy grande, porque en nuestro país no está debidamente regularizado, ni legalmente, ni tampoco hay, ni tampoco los padres están muy, la mayoría muy bien orientados, ni maestros. Entonces, es muy importante que hablemos de este tema, porque incluso en sus consecuencias más grandes, más fuertes, hay niños y jóvenes que han llegado a tomar la decisión de quitarse la vida por situaciones de acoso y vida. Entonces, si sale un video, ah, la mujer más fea del mundo, y salgo yo, y entonces alguien lo subió y le pareció gracioso, y el otro comenta, el otro lo comparte, el otro vuelve y lo comenta, el otro vuelve y lo comparte, después lo descargan, después lo mandan por los tipos de WhatsApp, ya está en Facebook, ya está en Instagram, ya está en TikTok, y hasta ahora me sale, me sale, y además estoy etiquetada, pues todo el día, todo el día, todo el día, todo el día, yo siento que el planeta entero está en mi contra, y puede generarme tanto daño que puede generar una depresión, puede generar un estrés postraumático, puede afectar seriamente a mi autoestima, y puede generar incluso la cuestión de por impulso querer solucionar esta situación que estamos viviendo, y en este solucionar esta situación que estamos viviendo, el tomar la decisión, o de hacerme daño, ejerciendo el famoso cutting, el cortarme para liberar presión emocional, presión física, perdón, ante tanto dolor emocional, entonces aquí es muy importante que hablamos de esto, es un tema difícil de regular, pero tiene que haber un tema cero, cero tolerancia al irrespeto, al acoso, al acoso, a la burla, no podemos confundir una broma, un chiste, con el estar haciéndole daño emocional y social, porque le estás haciendo daño, estás perjudicando la imagen de otra persona, entonces aquí desde luego tenemos que llamar fuertemente la atención, porque hay que crear políticas de Estado, entonces las familias tienen que revisarse, que es lo que está pasando, yo como madre tengo que saber cuáles son las redes sociales que usan mis hijos, seguirlos en redes sociales, esto no con el ánimo de guiarles, no, para orientarles, en caso de que estén siendo acosados, para que varen a acosar a otros, porque esa es otra situación, yo no, en nuestra cultura dominicana somos padres muy apoyadores, Andrea, Andrea, mira, yo sé que una de las cosas para este tema más interesante, o más importante, pudiéramos decir, es la supervisión del contenido de internet, ahora, ¿cómo hacerlo? Porque como tú bien sabrás, tú tienes pre-adolescente, creo, ¿verdad? El tuyo ya es pre-adolescente. No, el mío está chiquito, el mío tiene seis, aunque a veces se aporta que es pre-adolescente. Ah, bueno, pero bueno, pero bueno, tu experiencia te indica que hay un cierto momento en que tú le dices a los muchachos o los vigila y ellos no se sienten bien, y eso crea algún tipo de fricción, de dificultad con los padres. ¿Cómo hacer lo que sea lo más elegante posible y que evite en lo más posible ese tipo de fricciones que pudiera presentarse cuando tú le dices, déjame ver lo que tú estás mirando, no te conectes por acá o no hagas esto, no hagas aquello? ¿Cómo hacerlo? Mira, lo primero es que debemos de respetar la cuestión de las recomendaciones de las edades. La mayoría de las redes sociales recomienda que los niños y jóvenes no tengan redes sociales antes de los 15 años. Ella tiene... Eso es lo primero, ¿ok? Lo segundo es, para yo poder tener una muy buena comunicación y que mi hijo no se sienta así es porque tenemos una buena relación de bajo. Y esto no es desde la adolescencia, esto tiene que ser desde la niñez. Que mi hijo o mi hija me perciba como una fuente de apoyo y de orientación. Un hijo no puede ni tener una imagen demasiado flexible, que a ella importa lo que diga mi mamá o mi papá, yo la convenzo, yo la evado, las normas me importan, ¿sí? Pero tampoco podemos tener una imagen tan autoritaria que a nuestros hijos les dé miedo hablar con nosotros y nos oculten cosas. Porque entonces, ¿sabes qué va a pasar? Van a crear perfiles con otros nombres. Que si yo busco a Andrea Manjárez, no aparece, pero qué sé yo. Si yo coloco colombianita 2020, entonces sí tiene un perfil, ¿sí? Entonces, la construcción de la relación desde la infancia es muy importante. Donde es ese equilibrio difícil muchas veces y que no hay una fórmula exacta entre amor y confianza, pero autoridad y disciplina, ¿sí? Que unas veces tiene que ser un poquito más fuerte aquí o aquí, dependiendo de cada hijo. Porque incluso ni siquiera podemos decirle cada familia. Tú que tienes varios hijos, por lo menos sabes que cada uno es un mundo totalmente diferente, ¿cierto? Aunque hayan sido criados en el mismo contexto, en un mamá, en un nuevo papá. Es eso, cada hijo es un mundo diferente de que estar tanteando. Entonces, la cuestión, primero, no es aconsejable que niños y adolescentes tengan raíz antes de los 16. Que quieran publicar algo en la cuenta mía, entonces es su mamá, perfecto. Pero yo no les puedo abrir una cuenta. Mira. El otro día me dijo que la quería. Y la otra es... Eh... Seguido... Señores, pero Fulvio nunca pagó la cena. ¿Qué mala paga? ¿Eh? Que está hablando... Perdón. Disculpe. Yo pensaba que los micrófonos estaban cortados. Bien. Adelante, Fulvio. No, ella estaba diciendo algo cuando... Pero, fíjate, Andrea, buenos días. Buenos días. Que es una tarea difícil a esta etapa de la vida del joven cibernauta. ¿Por qué? Porque estamos presos de la herramienta. Todos. Entonces... ¿Qué sería entonces un uso responsable el que debemos darle a las redes sociales? Pero ¿qué resulta? Hay individuos que se dedican a esto. Y muchas veces no estamos preparados, ni siquiera nosotros, para abordar el tema cuando se nos insinúa algo en las redes sociales. Y es ahí donde yo creo que atrapan a las personas o a la víctima. Mira, hay que tener varias recomendaciones. Uno, tenemos que tener pendientes las recomendaciones en términos de la seguridad. Cosas como el cambiar las contraseñas de nuestras cuentas, también que no sean como muy, digamos, nuestro año de nacimiento, nuestras fechas, nuestros hijos, porque generalmente son las más comunes. Para evitar que alguien, si nos quiere hacer daño, robe nuestras cuentas y empiece a publicar cosas. Lo otro es, en la medida que yo voy publicando cosas de mi vida privada y las estoy publicando, las estoy haciendo públicas. Entonces, también le estoy dando permiso a los demás que opinen con relación a mi vida. ¿Sí? Y ahí a veces es donde vienen estas situaciones de dolor, de maltrato, donde si constantemente, qué sé yo, estoy publicando fotos en transevano. Entonces, ya alguien empieza, ah, pero gorda y publicando esto, muy flaca, no sé qué, pero no tiene nalgas, pero sí tiene, pero sí. Entonces, el tener también mucha conciencia de lo que publico es muy importante y hablarlo con nuestros hijos. Y otra cosa que es fundamental, y yo creo que socialmente tenemos que crear conciencia de esto y es la tolerancia. O sea, si yo vi que uno de mis contactos publicó algo que puede estar hiriendo porque se está burlando, es un ejercicio de violencia hacia otro ser humano, pues ni le doy me gusta, ni lo voy a compartir, pero también debo denunciar. Porque a veces los espectadores se quedan callados y también esto entonces siendo parte del problema. Eso es fácil. Hay todas las redes sociales que ya tienen esa partecita de denunciar publicación. Pues le doy denunciar publicación. Yo misma muchas veces he denunciado publicación por diferentes cuestiones. El otro no sabe quién lo denunció. Es una cuestión totalmente anónima. Facebook, Instagram, Twitter, todos ellos lo que hacen, revisan la publicación. De una vez la suspenden mientras la revisan. En menos de 24 horas la revisan y si de verdad determinaron que sí, que era ciberacoso, que era algo de violencia, entonces incluso suspenden la cuenta de esa persona que lo publicó. Entonces, eso es lo que yo quiero que entendamos. O sea, como padres tenemos que hacer uso de las cuentas que tienen nuestros hijos, o sea, seguirlos en las cuentas para orientarnos y también nosotros para enterarnos porque no podemos estar en el mundo digital que tenemos hoy en día. Segundo, tener mucho cuidado con las informaciones que compartimos. Si usted comparte su vida privada, ya la hizo pública y después no se puede molestar porque otros están opinando porque usted les dio el permiso. Tercero, tener mucho cuidado con relación al manejo de nuestras contraseñas. Cuarto, cero tolerancia. Si yo me doy cuenta que hay alguna publicación que se está haciendo daño a otra persona, entonces denunciarle inmediatamente para que sea quitada la red. Y quinto, es muy importante que en el Estado Dominicano se haga una revisión a nivel legislativo también en términos de las políticas públicas que se creen y desde luego las instituciones educativas. Estén orientando en este momento más que nunca todo lo que tiene que ver con prevención de ciberacoso o ciberacoso. Doctora, una preguntita en ese mismo tenor tecnológico, aunque saliéndonos del tema en sí del acoso. Esta famosa aplicación, el TikTok, y que las niñas lo usan para hacer bailes y cosas y demás, me gustaría saber su parecer o su punto de vista al respecto. Casi siempre es con la anuencia de los padres, porque si tienen un teléfono y además es algo público que lo suben a las redes y demás. ¿Cuál es su opinión del uso de esta red y los bailes que usan las niñas? Pues mira, en realidad TikTok no es nada diferente a lo que se hace en Instagram ahora con los Reels o lo que hace Facebook con las historias y los videos. Lo que pasa es que cada una de las aplicaciones tiene un público diferente, ¿no? Cuando hablamos de Facebook, por lo general estamos hablando de personas mayores de 30 años, 25, cuando hablamos de Instagram estamos hablando normalmente de personas 20, 30 años que más lo usan y cuando hablamos de TikTok estamos hablando más de adolescentes. Ahora, no hay ningún problema mientras que sea a través de una tutoría responsable de un padre, ¿sí? Los bailes no son malos. El problema es que vayan a hacer bailes vulgares, obscenos, con canciones que les lleven un mensaje negativo acerca de la violencia, de la sexualidad. Y aquí en todas las áreas, mira, por ejemplo, hay una niña muy famosa, volvió en estas cuarentenas, una niña colombiana en TikTok, no sé si ustedes lo han oído, que tiene 6 años, que le dicen trangetina, el que se colocó que ella debe hacer los doblajes de las voces de una manera increíble, es un talento maravilloso. Y por ejemplo, hay su madre, pero ¿qué pasa? Su madre le ayuda en todo, supervisa todo y todos los doblajes que hace, algunos incluso son de tipo reflectivo, de la parte de la ética, o sino del humor, o sea, no tiene ninguna, nada negativo. La cuestión, nada es malo, ningún invento de este tipo es malo, lo malo es el manejo que le podemos dar a estas redes. Así que si hay un adulto responsable que esté supervisando el manejo, pues no es conveniente, un adecuado manejo, ¿no? Por eso digo adulto responsable, porque hay adultos que no lo son. Pero si hay un adulto responsable, porque muchos de los niños, por ejemplo en YouTube también, hay youtubers chiquititos que suben juegos, que suben sus videojuegos, que se suben cocinando, 20.000 cosas. Pero la cuestión es que no sean aspectos, no sean actividades, que lleven un mensaje negativo para el desarrollo psicosocial de los niños. Andréa Manjarrés por sus comentarios siempre orientadores y que te permiten seguir una línea de conducta contigo, con tus hijos, con tu familia. Interesantes siempre estas intervenciones de Andréa. Un placer. Como si sigues dando servicio vía internet, ¿verdad? Sí, estoy vía online y para cerrar, mira, muy importante que aquellas personas que han sido víctimas de ciberacoso necesitan apoyo profesional. Así que nada, los invito a buscar ayuda y desde luego estamos a la orden. ¿Cómo no? No podemos minimizar las consecuencias psicológicas que puede tener el ciberbullying. Es mucho más grande el efecto que cuando se trataba de la burla presencial, porque son cientos, miles y a veces hasta millones de personas burlándose de ese ser humano todo el tiempo. Es un burmateo constante. Gracias, muchas gracias Andréa. Un placer. Te invito a...